Espéreme, no me dejes hablar tu hermano Juan Ponce, no está de metiche en todo ahí. Bueno, Chaito, buenos días. ¿Cómo te fue ayer, sábado? ¿No fuiste a bailar? ¿No? ¿Cómo? Ah, ahí están tus hermanas. Ahí están las hermanas de Chaito, las dos. Uy, las tiene que atender ahí, llevarlas a pasear y todo eso. ¿Almorzar algún restaurante, Chaito? ¿Qué me cuentas, Chaito? Este, ¿qué te voy a decir, Chaito? Ahora verás, estamos en la fonda Tierra Blanca y estoy con, no, no conoces Chaito, Tito, el profe, sí. Está Tito Ruiz, el profesor, está tu cuñada, está Ramiro, tu sobrino, tu hermano y yo. Bueno, no quieren almorzar, yo les iba a disparar almuerzos de 90 pesos cada uno. Y no, no quieren. Bueno, Chaito, este, ¿y cómo, cómo, y cuántos se van a estar ya tus hermanas, Chaito? ¿Su chicle? Chicle. ¿Ah, sí? Bueno, acá una persona, tú decir, ¿quién dice que tu chicle o tu chicle o no sé qué? Oye, ¿te gustaron mis chiches? ¿Eh? Chaito, ¿te gustaron mis chiches? ¿Verdad que están bonitas? Preciosas, ¿no? Cuidado, no te va a dar la depresión, fíjate que en el periódico, Chaito, estamos viendo un tipo que por pura depresión, no, ¿tú cuál depresión vas a tener? Si no te aguantas, y ni sol no te aguantas, pero te voy a platicar de un tipo joven, ¿verdad, profe? Que con la pura depresión, ahorita tiene 292 kilos, fíjate, así que cuídate, cuídate. Pero no, me pudo mucho, aunque no, no, no tanto, no ir a parral a las jornadas villistas, a las jornadas villistas, pero no sé si vaya a ver el show del chinito, sí lo verá, ¿sí? Ahí te mandamos un show de ayer del chinito y Pancho Villa, chinito camu camba, chinito camu camba. Sí, pues fíjate que el chinito, bueno, ahí vas a enterarte, llegó Pancho Villa y le dijo al general Enríquez, oye, ahí está un chino en una tienda, ve por él a ver qué onda. Y fue por él, sí, más por favor, fue por el chinito, y el chinito va a un cuarto y le pone dos costales de monedas de oro ahí. Y le dice, oye, chino desgraciado, le dice Pancho Villa, ¿por qué tienes tanto dinero? Te voy a fusilar. No, 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 pues dile a chinito, hombre, no, pues sí, yo quiero Pancho Villa, yo quiero para... Bueno, ahí te vas a dar cuenta, en el show ese, en el video que te grabamos. Bueno, pues ahorita está de moda lo de Pancho Villa en Parral, Chihuahua. Chaito no conoce, no, yo creo que Chaito no conoce Parral, ¿verdad? ¿sí? No, ¿verdad? ¿eh? No, no conoce Parral, la capital del mundo, la ciudad de los matones, y cuidado porque yo también, yo también, ¿qué pasó? Ah, ¿dónde? ¿A la crán? No, a la crán, a la crán de los de Durango, ¿cuál está fregando usted aquí? No, yo no pico con la cola, desgraciado. Ay, sí, sí, pero mira, Juanito, que yo pico con la cola. Ay, man, qué es la fregada. ¿Quién? Sánchez, Arturo Sánchez. O, Chaito, asómate unita, ¿eh? Porque quiero verte, mi reina chiquitita, preciosa. Ay, cabrona, no importa, madre, que esté tu marido allí, el peludo, el peludo, chancludo. Oye, pues, ¿cómo te enamoraste de ese güey? ¿Eh? Pues, ¿qué te dio ese güey? Hijo, ¿cómo no nos conocimos antes? Habíamos hecho una pareja cinematográfica, ¿no? A toda madre. Sí. Que nos digas. Oye, Chaito, fíjate que aquí en Chihuahua, pues, sí, matando a mucha gente, nuestras jóvenes y todo. Dios nos hace cuidar porque ya uno va por las calles y no sabe si una bala perdida le entra por la alcancía a uno o algo. Sí, hijo, güey. Fíjate, ¿te imaginas una bala perdida que me entraba por la alcancía? Hijo, me salía por la boca. No, qué bruto. Aquí está Tito, que lo parece mucho, Tito Ruiz, de Satevó. Oye, bueno, esos Ruices de los de Satevó, nomás ellos dominan allí. Sí, mira qué fregones, no le dan chance a nadie. Un hermano de Tito Ruiz, presidente, uno, dos, cinco años, seis, siete días, ahí siempre presidente, y no luego que ahorita esté presidente o un primo. No, pero está un primo o un sobrino o algo, pues no. Allí no hubo chinos, no hubo chinos en Satevó, ni un chino. Sí hubo chinos. Sí. Chino cam... Chino... Villaros corrió. Chinos cam... Chinos camucan va. Camucan va. Bueno. Es que no cooperan. Allá llegó el general Enriquez y lo mandó a Villas, a ver al chinito que cooperara con los Revolución. Y... Pero no, va, matame a Villas, a mí, ¿verdad? Sí, Copelo, Revolución no va, matame a mí, ¿no? Vamos, te voy a llevar con... Va, Chavilla. Vamos, vamos, pues. ¿En qué me voy? En la zanga del caballo, güey, súbete. Y ahí van a... Mi querida, mira quién le traigo aquí en las zancas. ¿Cuáles zancas? Pues el caballo. ¿Cómo está, Té? ¿Qué le da, Villa? ¿Cómo está, Té? Yo qué le doy mucho a Té? A Té. ¿Qué le doy? ¿Qué le doy? Nomás que no estoy joto, yo. Yo no estoy joto, chino joto, no. Ja, 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 ja. Y, co, bueno, aquí, chinito, te voy a perdonar, no te voy a fusilar. ¿Y los costales de dinero? Ahí están. Dice, mira, aquí los traigo también el caballo acá adelante. ¿De dónde se costa tanto dinero, chino? No, güey, chino, trabajamos mucho, año a año, y acumulando ahí, costales, con dinero, oro, niveles, ni oro, así. Y no, y no, tuviste en Satebo, no, porque yo en Satebo le tenía miedo, en Satebo, a los Ruiz, allí hay un que otro matón, amen, ahí también, sale, ¿eh? Ah, y Arturo Sánchez, no, pues, ¿quién es ese güey, dice el general Villa? Arturo Sánchez, por allá, nada, nunca se baña el güey, apesta mucho, a ver cuándo lo agarro ese desgraciado para meterlo aquí en el arroyo con el agua y lo bañamos y no usa calzones, general Villa, ¿cómo que no usa calzones ese güey? No, no usa calzones, o hasta le vamos a poner calzones de isla, el desgraciado y todo ese. Bueno, y jabón, ¿verdad? Oye, el jabón, el jabón se inventó antes de nuestro Cristo, de nuestro generador sin Cristo, el jabón, allá, los fenicios y los romanos, exacto, ¿una qué? Raíz de una palmilla. Ah, raíz de ahí, sí, y luego la combinaban, no sé con qué, o algo, sí, con crema y todo. Bueno, Chaito, por favor, aquí te espero, ¿eh? Que salgas. ¿Qué está haciendo señas, güey? Ahí viene otro güey, hijo de la novedad, mami. ¿Qué estás jalando, güey? ¿Qué quieres? ¿Cuál jalando, güey? ¿O qué dices? ¿Qué dices, güey? ¡Órale, cabrón! ¿Cuál vieja? ¿Sí? ¿Estás celoso, güey? Sí. Ah, qué la... Ay, bueno, déjame si me animo. Ana, bésame, pues, andale. Ay, qué lindo. Y ahí hay estufas, órale. Hijo, Ana. Ay, estoy ardubando, estoy llamando.